Bueno, aunque esta sea una calle más para los burgaleses, para mí es algo especial. Es la calle antigua que hace desembocar el camino vasco del interior en el camino francés. Aquí en la avenida de Vitoria, la Nacional 1, hecha calle en el interior de Vitoria, la avenida de Vitoria a la altura de la iglesia del Gamonal, nuestra sede del Gamonal. Todo el polígono industrial del Gamonal ya ha cedido, ha terminado. Empiezan las primeras casas ya de lo que es centro-centro de Burgos y ahora ya continuaremos cuatro kilómetros por el camino francés a través de esta avenida de Vitoria y de avenidas sucesivas, siempre en la misma dirección de este a oeste para entrar hasta la mismísima catedral. Cuatro kilómetros ya de camino francés, los únicos que vamos a hacer de este camino, así que vamos a por ello. Es muy emocionante la confluencia aquí de caminos porque al final son 250 kilómetros desde Irún y 300 o 400 kilómetros desde Roncesvalles o antes, que vine de aquella vez, desde Lorón. Así que tremenda la fusión de caminos, para mí lo que simboliza este punto aquí en Burgos.